El día en que me casé, yo recuerdo con amargura Fue el día en que me amarré, en las cadenas de mi mal fortuna Te voy a contar a ustedes, solamente en una palabra Que esa mujer fue mi esposa, y la dejé por ser tan celosa Que sabía yo de ella, que era tan celosa Que sabía yo de ella, que era tan celosa Y ahora que ya es muy tarde, oye, me vengo yo a dar de cuenta Y ahora que ya es muy tarde, oye, me vengo yo a dar de cuenta Celos, celos, celosa Celos, celos, celosa Celosa, celosa Ya no te quiero verte, ya con tu cosa Celos, celos, celosa Celos, celos, celosa Esa mujer es un martirio Qué mujer más caprichosa Celos, celos, celosa Celos, celos, celosa La dejé porque decía Que el rol román es tan poca cosa Celos, celos, celosa Celos, celos, celosa La verdad es que yo salía Con Carmen, María y Rosa Celos, celos, celosa Celos, celos, celosa Te quiero verte, ya con tu cosa Celos, celosa Celos, celosa Vete, ya con tu cosa Celos, celosa Vete, ya con tu cosa Vete, ya con tu cosa Celos, celosa Vete, ya con tu cosa Vete, ya con tu cosa Vete, ya con tu cosa Celos, celosa Celos, celosa Cielo, celosa, vete ya con tu cosa Cielo, celosa, vete ya con tu cosa Cielo, celosa, vete ya con tu cosa